El vaso está medio vacío, la luna está medio llena y tú no estás conmigo, ya no estás conmigo Media mesa está servida, media cama descendida y no duermo contigo, ya no estás conmigo Ahora que no estás, sigue en mi mente lo que pude haber hecho diferente, tantas preguntas que nunca podré hacerte de frente Tú te llevaste la mitad de mí y otro poquito, la mitad de lo que fui Y es mi castigo verte ser feliz con alguien más y yo queriendo devolver de tiempo Y darle otra chance a nuestro amor Por andar pensando en esto, ya no veo a mis amigos ni salgo de rumba Pensaré en ver antes me derrumba Y no sé lo que va a pasar si te vuelvo a ver, volveré a pensar en lo que no fue Dime si es normal no saber querer si no es a ti Tú te llevaste la mitad de mí y otro poquito, la mitad de lo que fui Y es mi castigo verte ser feliz con alguien más y yo queriendo devolver de tiempo Y darle otra chance a nuestro amor Y ahora que no estás, sigue en mi mente lo que pude haber hecho diferente, tantas preguntas que nunca podré hacerte de frente Tú te llevaste la mitad de mí y otro poquito, la mitad de lo que fui Y es mi castigo verte ser feliz con alguien más y yo queriendo devolver de tiempo Y darle otra chance a nuestro amor